En el programa MiMoto, querés saber un poco las tasas de interés, cómo son las cuotas, si estás habilitado para poder comprarte una moto con estas características y con esta financiación, el informe. Comenzó una nueva etapa del programa MiMoto, que permitirá acceder a créditos para la adquisición de vehículos de fabricación nacional. El monto máximo a financiar por usuario será de hasta 300.000 pesos a un plazo único de 48 meses. Sistema de amortización francés y alcanza a todos los usuarios, sin importar si son o no clientes del Banco Nación, la entidad que otorgará los préstamos. Un dato muy importante es que el importe a financiar no incluye costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria, como el patentamiento, fletes y sellado, por ejemplo. Aquello que refiere a la tasa de interés, sí tiene varios asteriscos. Quienes cobren su salario en el Banco Nación tendrán una tasa del 19.5%. Para los demás usuarios, será del 29.5%. Por ejemplo, una moto de 150.000 pesos pagaría una cuota inicial de 4.180 pesos para un cliente de Nación. Para quien no lo es, la primera cuota sería de 5.322. La garantía es a sola firma y se financia al 100% de la moto. El programa MiMoto incluye 38 modelos nacionales de 13 marcas diferentes. La más costosa del catálogo vale 299.990 pesos, mientras que hay algunas más económicas que comienzan en 164.226 pesos. El objetivo del plan es que la industria recupere el caudal de ventas que tuvo hasta 2019.